Solo en ti pienso, mujer, desde que te conocí Desde ese día también, el corazón yo te di Las flores de la ilusión, hoy vuelven a renacer Porque con gran devoción, la riego con tu querer No me olvides, te pido por favor, que amarte y adorarte es mi obsesión Para ti son mis besos y mi amor, que es tuyo todo entero el corazón Aunque el destino me aleje de ti, te juro que en ti siempre he de pensar Que prefiero mil veces el morir que dejarte de amar No me olvides, te pido por favor, que amarte y adorarte es mi obsesión Para ti son mis besos y mi amor, que es tuyo todo entero el corazón Aunque el destino me aleje de ti, te juro que en ti siempre he de pensar Que prefiero mil veces el morir que dejarte de amar Vaya que le toco al que tiene las dos en la mano No me olvides, te lo pido por favor Aunque me cuente la vida, yo sigo, yo sigo buscando tu amor No me olvides, te lo pido por favor Te pasaste por mi lado corazón y con gran indiferencia te miré No me olvides, te lo pido por favor Dos almas que en el mundo había unido Dios Eso éramos tú y yo No me olvides, te lo pido por favor El dolor que has dejado en mi vida Con ese mismo pesar te dejaré yo No me olvides, te lo pido por favor Quiereme, 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 quiereme Ay, quiereme por favor, mamita buena No me olvides, te lo pido por favor Que en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Yo te aseguro, mamá linda, que ese soy yo No me olvides, te lo pido por favor No me olvides, te lo pido por favor Yo nací en esta ribera del Arauca, vibrador Soy hermano de la espuma, de la garza y de la flor No me olvides, te lo pido por favor Hay un obstáculo en la vida Que no podrá, que no podrá vencer nuestro amor No me olvides, te lo pido por favor No me olvides, te lo pido por favor